¡Hola, hola! ¿Cómo están, bebitos lindos y hermositos? Aquí otra vez su compa el ninja, su compa el kaiser. ¿Cómo están, hermosos? Bienvenidos una vez más a un videíto, a un nuevo mundo de Wadlock y Black. Como se podrán dar cuenta y se preguntarán, ¿por qué estás debajo del árbol? Bueno, pues porque, mira, la verdad es que ahí viene la luna y como soy la gata bajo la luna, pues me puse a ponerme debajo de un árbol para hacer esto más dramático, ¿no? Pero la verdad es que, pues estoy debajo del árbol porque, no sé, se me ocurrió simplemente eso, se me ocurrió. Bienvenidos nuevamente, como lo dejamos en el capítulo anterior, ya se los había dicho, pasamos a la piedra. Nos dieron un pico de piedra, nos dieron una piedra, picamos nuestra primera piedra y esta piedra la vamos a guardar justamente aquí en el cofre. ¿Cómo están, mis hermosos? Espero hayan estado muy bien, espero que se hayan pasado muy bien, espero me hayan dejado sus comentarios y espero me hayan dejado su hermosísimo, hermosísimo like. Así que, bebés, como habíamos dicho, les vamos a poner el nombre a los animalitos que tenemos aquí, uno enfrente de otro, se los vamos a poner, vamos a estar con ustedes. Tenemos un aldeano que nos salió en el capítulo anterior de esta serie. No se olviden de darme su like, de darme sus comentarios, de darme su amor, de darme su cariño. Bueno, y nuevamente les explico que estamos en este mundo, estamos de esta manera jugando... Ay, pásate para allá, señor, señor, por favor, para allá, para allá. Estamos jugando ahora sí, ¿por qué? Porque lo que queremos con este mundo es juntarnos todos, tener a alguien con quien jugar y después definitivamente haré un mundo con todos ustedes para jugarlos todos juntos. Ya me quiero ver con cinco o seis personas en un solo bloque a ver qué es lo que logramos hacer. Esto va a estar muy chistoso, eso va a estar muy padre. Ahorita vamos a continuar con este mundo y déjenme probar, déjenme aprender y sobre todo... ¡Señora, quítate! ¡Quítase de aquí, señora! Dios mío, dos horas para picar una maldita telaraña, no lo puedo creer. Me quiero volver chango, de verdad, me quiero volver chango. En este punto de mi vida lo único que quiero es eso, volverme chango. Pero en fin, bueno, mis hermosos, ¿cuál será el siguiente paso después de la piedra? ¿Qué será el siguiente nivel? No sé, no sé, no sé, pero esperemos sea lo mejor posible. ¡No, señor, espérate! ¡No, bye, 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 bye! Eso, bye, 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 bye. Ya sabía yo que iba a ser su tontería. Mira, ya me está dando más piedra, lo cual es importante, lo cual me siento feliz. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah, carajo! ¡Y carajo! ¡Y ve lo que me destruyó un maldito! ¡No, no, 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 no! Pero ¿por qué, Diosito, eres tan mean conmigo? ¿Por qué eres tan malo? No lo puedo creer, Diosito. No lo puedo creer, perdí casi todo. ¡Híjole, y ahora es empezar de cero! ¡No, no, 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 no! Esto va a tardar mucho, mis hermanos. ¡Ay, no, qué vergüenza con ustedes! ¡Qué vergüenza, de verdad! Perdónenme mucho, yo no creí que me fuera a salir un creeper, pero como les decía, este maldito mundo está en modo difícil, en modo difícil. Y ya tenía hierro, y ya tenía varias cosas, no me lo puedo creer, no me lo puedo pinches creer, de verdad, de verdad, de verdad. Y bueno, mis hermanos, antes de picar esto, yo les quería decir algo, que es que les agradezco mucho su apoyo, su comprensión, y sobre todo recuerden que los quiero mucho, ¿ok? Y si tienen algo que contarme, pues porfa, únanse a los en vivos, que lo estaremos haciendo próximamente. Para ahí platicamos todos, ¿no? ¿Qué les parece? Nos aventamos unos minijuegos, nos aventamos varias cositas, y estaremos ahí jugando todos juntos. Este señor, este señor se va a caer. Sí, ya sabía que se iba a caer el señor. Ya lo sabía, güey. ¿Cómo lo sabía? De verdad, no lo puedo creer. ¡Che, señor! Es que no puedo acabar, yo quiero acabar las telarañas. No sé por qué cuestan tanto quitarlas, es una chingada telaraña. No lo puedo creer. O sea, tardas más en quitar una telaraña que en quitar un bloque, ¿no? Me parece increíble. Y es que no te da los bloques, ese es mi problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Eso sí. Ah, por eso era importante, ¿no? Es que tengo, tengo adoquín, tengo muy pocas cosas. Grava, tengo grava y qué puedo sacar de la grava. Es que no me va a dar nada. Y como ya hicimos muchas cosas, yo tengo madera. Madera. ¿Mese crafto tengo? Tengo mis crafto. ¿Palo? No me hago palo. ¿Qué me puedo hacer por eso? ¿Una pala? Me faltaría que, me faltaría que para el pico. Un pico, me faltarían dos de piedra. Ese va a ser mi problema, que no me va a dar piedra. O me faltaría uno de madera. Ah, pues con uno de madera me puedo hacer pico. Es verdad, es verdad. Aquí, 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 aquí la agarro, aquí la agarro, aquí la agarro. ¿Sí me la dio? Perfecto. Oye, oye, que soy muy inteligente, güey. Me sorprende, eh. La verdad, la verdad, la verdad. Me sorprendí yo mismo. Bueno, pues comencemos otra vez, hermosos. Ya tenemos los materiales puestos. ¿Sabes qué? Ya aprendí que tengo que poner muchos árboles. Porque si no, esto va a estar muy feo. Ay, no, otra vez. Otra vez, señor. No, ya hay muerto. Usted y sus cosas. Ya hay muerto. De verdad. Bye. Señor, bye. Bye, señor. Ahí se queda usted. No me interesa su amistad. Sáquese. Sáquese. Shoo. Shoo. ¿Sabes qué? Tengo que poner todo de piedra alrededor de esa cosa. A todo de piedra. Mínimo. Y me dirás, bueno, ¿por qué de piedra? Pues porque si sale un creeper otra vez, me va a dar el patatús si no lo puedo contener. Si no lo puedo... Ay, no. Señora, ya. Bueno, vamos a quitar. No. Es que sí, sí la tengo que quitar. ¿O no la tengo que quitar? Voy a quitar este mejor. Y aunque se caiga eso. Ya está. Mira. Mejor le picamos ahí, le picamos ahí. Seguimos picando hasta que nos salga el... Ah, pero... Ah, perro. Es verdad. Tendría que quitar todo, ¿verdad? Bueno, voy a perder este. No pasa nada. Voy a perder este. Pues se me olvidó. La verdad es... Perdónenme. Se me olvidó que este lo tengo que picar con piedra. Si no, no me da nada, ¿no? Eso es verdad. Entonces, una disculpita. Se me había olvidado. Creo que ya tengo la piedra suficiente. No. No, me falta uno de piedra. Me falta uno de piedra para que me dé el hierro. Así que voy a intentar agarrar este. Lo mejor que pueda. Y no lo puedo agarrar. A ver si puedo agarrar este. Que también... Ah, es que no... Señora. Bye. Es que, ¿sabes qué? Me molesta mucho que no pueda hacer como... Como agarrar las cosas, ¿sabes? No sé cómo se agarren. No sé... Pues según yo, nada más pasa es por encima de ella. Pero bueno. Señor. 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 No me vayas a tirar. Maldito. Maldito. Maldita sea mi suerte el día que te conoce. Qué bien el caos. Señor. Sácate. Sácate. Me vas a matar, maldito. Me vas a matar. Estoy segurísimo. Uy, no me mataste de puro pinche milagro. Pero otra vez estoy valiendo dos toneladas de pinoleva. Banda. Otra vez. Ahí voy. Otra vez. A ver. Con uno de estos. Aquí tengo piedra. Voy a poner la piedra aquí. Ya me importa poco como esté la piedra. Pero no me quiero caer. Entonces otra vez. Vamos a empezar otra vez. Otra vez. Empecemos de cero. Ay, no. De verdad. Qué vergüenza. Yo quería hacer esto más dinámico. Pero de verdad que no puedo. No puedo con esto dinamismo que me cargo. Listo. Dame palo. Dame. Nada más quiero cuatro. Ok. Luego dame un pico. Dame un pico. Tenemos un pico. Y... Ay. Tenemos una chingada telaraña. Una pinche telaraña. Hazme tú el chingado, por favor. Una espada. Una espada. Un poco. Una espada se quita más rápido. Ah, sí. Perfecto. La espada la quita muchísimo más rápido. Excelente. Ve, no. Piquemos otra vez. Piquemos otra vez. Piquemos otra vez. Piquemos otra vez. Otra vez. Otra. La espada. La espada. La espada. Hilo. Hilo. Necesitamos el hilo. El hilo. El hilo. Perfecto. Otra vez. Hierro. Esto no lo podemos conseguir porque, bueno, ya saben, ¿no? La verdad es que es muy cruda y necesitamos piedra, piedra. Damos piedra. Otra vez hay que quitar la chingada telaraña. Y otra vez vamos a picar la piedra. Hemos avanzado muy poco, ¿eh? Ese creeper nos vino a romper. Ay, señora. Ya. Ya. Por favor, señora. Por favor, señora. Ya. Ya. Ya muérase, señora. Por favor. Dios mío. Qué vergüenza. Dios mío. No sé. Amiguitos. Si quieren alguna cosa como decirme, darme consejos, de verdad se los agradecería. Porque estoy que me carga el payaso, ¿eh? Me carga mucho el payaso. Me carga muchísimo el payaso. No es cierto. No es cierto. Ay. Ay, mi madre. 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 Grábate mucho. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Mi madre. Pues bueno, mis hermanos, con esto lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. Un episodio de tragedios. No olviden darme su like. Dame sus comentarios. No olviden que los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Besitos. Adiós. 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 Gracias.